Pues bueno, ya llegamos aquí a lo que es Tulum, estamos en el centro de Tulum Estoy hospedado cerca de aquí, así que está chido Porque pues, si quiero algo de comer, salgo dos callecitas y ya estoy en el centro Solo que el sol está fuertísimo aquí ahorita Ahorita voy al departamento y ya empezar a trabajar los pendientes que tengo y empezar a enviar Pues bueno, ya estoy aquí en el Airbnb, está bonito, está coquetón, es como un pequeño departamento, baño, salita, falta tele Es lo que le falta, siento que es lo que le falta, la cama y todo Se ve un coquetón esto Y si queremos salir a refrescarnos, aquí está Olvidado, por Dios No está mal, pero bueno, es algo, ¿no? Para poder descansar Voy a estar aquí tres días, tres días, dos noches Me regreso hasta, no, hoy es sábado, domingo, lunes Cuatro días, tres noches Y pues vamos a estar aquí, este Bueno, no, aquí voy a terminar de editar Como es costumbre para mí Este, y ya mañana nos vamos a Chichinitzá Para relajarnos, güey, estoy en Cancún y sigo trabajando No, está complicado, está complicado y ya me estoy desesperando Pero bueno, quería enseñarles todo, el Airbnb está bonito, está coquetón Les voy a dejar el Airbnb aquí abajo Estamos aquí en Blum Y está a dos cuadras de la avenida principal No estamos tan lejos, está muy cerca a la de O O sea, todo está muy sencillo aquí Y esa es una de las ventajas, está bonito Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Dale, sigan disfrutando de este video Porque yo tengo que ir a trabajar Y bueno, te ando chichando cosas Sale, chao Ok, no sé si se vaya a escuchar Me imagino que no Pero, o sea, aquí es donde te deja este Esta cosa La córnea Corre, corre, corre Nada alejado de lo que es el Estado del México Pero, o sea, lo que desean comprar Esta, bueno, en este caso es Tulum Pues bueno, en esta ocasión, el año pasado Hace dos años fui a Casa Contrida Ahora toca ir a Yacun Iba a ir a la pirámide de Trinidad Pero no se pudo Principalmente por el horario Los viajes de la de O No se pudo Málukin No se pudo No se pudo En la de O Málukin Buenos días O Buenos días Hámonos Málukin 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 Estamos aquí en... ¿Cómo se llama? Jacksmull. Estamos en Jacksmull y la verdad está muy bonito. Está interesante el ingreso porque te hacen una pequeña ceremonia como ya lo vieron ahorita. Ay, te tienes que mojar. El agua está fría, está helada, pero con este clima cálido y todo no afecta mucho. La verdad está bien, está bastante bien. Y pues así. Pues bueno, ya estamos por ingresar a lo que es el cenote de allá. Tenemos muy buen pronóstico ahorita. Ya es tiempo de disfrutar, ya trabajamos mucho y ya vamos a disfrutar. Pues bueno, vamos allá. Estamos yendo a una laguna. Camlún, 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 Camlún. Creo que sí, creo que sí se pronuncia así. Y estamos caminando como es de costumbre sobre naturaleza, aquí selva creo, o hasta es, ¿no? Se lo puede considerar ya selva. Lo que sí hay que tener mucho, mucho cuidado. Estamos en la selva, o bosque, no sé cómo le podemos decir aquí, sin cerca ni nada. Puede, crean a mí, pero puede que llegue a existir una serpiente o algo así, animal de rastrero. Y pues nada, estamos caminando. Ahorita van a ver qué onda. Yo la verdad es la primera, es mi segundo cenote al que voy. Bueno, no es un cenote, es una laguna. Pues vamos a ver qué tal está. ¿Va? Sí, me dieron la y la ruta chida. Gracias. Sí, me dieron la ruta chida. Bueno, ya llegamos aquí a la playa, digo, a la playa, a la laguna Camlún. Increíble, precioso está esto. No me va a faltar la foto de allá, de aquí. No me debe de faltar. Esto es lo que hace que valga la pena. Hay que seguir chameando, hay que seguirle dando. Pues bueno, esto es... Caramba, por esto me encanta la naturaleza, por esto seguimos echándole ganas a la vida. Pues bueno, vamos a ir hacia lo que es Soncito, que está por allá. No debe de faltar la foto de ese lado. Y pues nada, vamos a seguir avanzando. Lo chido es que esto no está muy hondo, la verdad está muy... O sea, me llega la cadera. Está genial. Hay niños nadando, está todo cool. Y está súper padre, encantado con este lugar. Bueno, aunque aquí ya siento que se está haciendo más hondo. Sí, ya está agarrando un poquito más hondito. Ya se dio un poquito la panza. Y pues nada, vamos a hacernos unas fotillos por allá. Pues bueno, una vez más, otro año más, conociendo más lugares. Y no solo quedándome con los mismos que ya conozco, pues está más chido expandirse y conocer y seguir conociendo. Aquí estamos en Canlún. Maravillado con este lugar. Otro lugar más que me doy a la tarea, me doy la oportunidad de conocer. A pesar de que para salir de ahí de Tulum, sí te cuesta un ratillo si vas en camión, en combi. Es algo tardado, no complicado, tardado. De ahí de... Ya una vez que tomas la combi, de ahí a... Del centro de Tulum. Acá. Sobre la avenida. Son 15 minutitos. 10 minutitos, 15. Y luego de ahí, son... Camínalo, si no traes carro, caminando son 25 minutos, considera eso. A mí porque me dieron... Logré que me dieran un ray y alguna parejita. La verdad, muy buena onda. Y pues bueno, me explicaron... Que este cenote, son dos cenotes. Y esos dos... Y eso que se ve ahí oscuro, es una profundidad. Que, bueno, el señor me dijo, con el que me dio el ray, me dijo que son 80 metros de profundidad. Otra persona me acaba de comentar, que posiblemente no tiene profundidad. No sabemos. Esto es la magia de la naturaleza. Y esto es lo que debemos seguir cuidando. La verdad... Gustoso porque... Está muy limpio. Está muy limpio. Al entrar te hacen bañarte. Te hacen... Ahí... Echarse un regadero. Y por eso es que se mantiene limpio. El agua está calientita. Pensé que iba a estar fría. Pero no, está tibiecita. No calientita. Tibia. Y eso... Me mata. Y pues bueno... Quedó feliz. Otro viaje más que concluí. Que estoy concluyendo con éxito. Porque no sabía dónde ir. Si era Chichen Itá. Si era a otros lados. Hasta que dije, wey... Chichen Itá ahorita no es una opción. Por horario. Por términos de logística. Y pues... Dije, ¿qué más? ¿Qué más puedo hacer? Mejor hay que quedarnos en Tulum. Pero... Hay que conocerlo. Hay que conocer Tulum. Y pues nada. Eso me llevó a... Yacmul. Y me trajo a... Cal... Calum. Canun. Can... Canlu. Canlum. Pues nada. Disfruta tu vida. Viaja lo que puedas. Ante cualquier situación. Que lleguen a existir. Pues ya... Si tienes solución. Búscala. Si no pues... Me mejor es deseo realmente. Cuatro. 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 No. Cuatro. ruñor. Cap. Cap. Canfunding. Ex- trading. Pedja. Ca. White. XY. Y... Y... Mar. ¿Qué tanto hay? A ver qué nos espera Estamos aquí en Playa del Carmen todavía Y vamos mañana Es cuando vamos a Cozumel, al fin Después de tanto tiempo Después de dos añotes Después del año pasado Y ahora al fin se me va a hacer Ir a Cozumel Y ya tendré Listo Toda Casi todas las playas de aquí De todo Playa, de todo Tulum y todo Y vamos a ver ¿Qué tal? Pues bueno, vamos Ahorita voy a pausarle Voy a caminar Todo este caminito Voy a hacer Todo este caminito Y a ver que ¿Qué tal está la playa de allá? Teniendo en consideración Que todo el mar Desde allá Hasta lo que está Hasta allá Está igual Tenemos Tenemos Plantitas del mar En las orillas Y Pues nada Mar Mar por ahí Y mar por acá En todos lados Está bastante bien Está chingado Está cagadísimo esto Porque vean lo que me encontré Un paquete De chelas Que parece que ya llevan rato aquí Ahí están No mames O sea Vean que quedaron Me acabo de encontrar Con esto Puede servir Nuevecitas Dos X Va No Hoy es mi último Bueno penúltimo Porque mañana Todavía nos falta uno más Pero mañana Hay que ir a trabajar Hay que empezar A trabajar Mañana Porque Tengo aquí Cubrido Unas fotos Un este Una pequeña cobertura Para unos videos Ya si se montaron todos Ya Ya me siento más alillonado Pero Hoy es el Hoy es mi penúltimo día Aquí 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 en playa Hoy es Ya digamos que El último Así que lo voy a disfrutar Al máximo Ya También de que por fin Se pudieron mandar fotos Lo dejé mandándose Toda la noche Porque eran como que Fácil Unos Siete gigas Y dije ¿Sabes qué? Trabaja toda la noche Y ya Pero bueno Nos vamos a poner Traje de baño Arreglar mis celulares Y todo ahí En esas cosas Porque nos vamos a ir A consumir Vamos a bucear A pesar de que me da miedo El pinche mar Les tengo cierto Gran respeto Al mar Y pues bueno Vamos a ir a Cozumel Vamos a disfrutar El último día De vacaciones Mañana seguimos Chambeando En producción Claro Pero hoy 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 Quiero disfrutarlo Bastante Ya me la pasa Estaba He estado Tanteando entre playa Entre trabajo Playa Trabajo Tan 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 Y así Y bueno Se ha disfrutado Bastante La verdad Me la he pasado Bastante bien Pero ya Hoy es Un día Que quiero disfrutar Descansar Explorar Viajar Y es lo que Vamos a hacer Pues bueno Síganme En este Penúltimo Día De vacaciones Y vámonos Más para allá Bueno Al fin Después de dos años Consecutivos Este siendo el tercero Se me va a hacer Ir Ir A lo que es Cozumel Al fin Ya Ya estoy del otro lado Ya Ya pagué el boleto Ya tengo todo Vámonos Ok Pues bueno Ya al fin Estamos caminando Por El andén Directo hacia Nuestro Crucero Y ya Cozumel Dije Que ya no te me ibas A volver a pasar Dije Que ya no se me iba a volver a pasar Y hoy en día Y hoy en día Vamos directo hacia allá Va a ser un día interesante Y como es el último Dije Que rayos Algo diferente Algo Casual Y cool Y cool De no agregar Que lo tuve que dejar al azar Porque estaba entre Pasar siete horas En el crucero Bueno en el yate O Cuatro horas En el yate Hacer el tour Y Directamente al club de playa Y pues que creen Ganó el yate de fiesta Se va a hacer el tour Se va a hacer todo Museo Y toda la onda Y aparte pues obviamente Se va a agregar lo que es el Pues bueno Ya estamos aquí En lo que es Cozumel Estamos en una pequeña Fuentecita Muy linda La verdad Y estamos aquí Dispuestos a disfrutar Lo que resta del día En todo esto De Cozumel Ya al fin Ya puedo decir Que casi 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 Conquito Todo Quintana Roo Ya conocí Islas Mujeres Cancún Tulum Ya conocí Las ruinas de Tulum Ya conocí El lago de Tulum Yucmal Asmul No me acuerdo Como se llama Y ahora Playa del Carmen Y Cozumel Ya Estoy más que contento Ahora Solo falta Chichinita Pero bueno Como siempre estoy feliz Estoy Emocionado Por poder Lograr este tipo de metas Pequeñitos viajes Por poder Explorar Básicamente Más allá de los 20 Y pues nada A veces estamos En esta pequeña Fuentecilla En lo que llegan Los recepcionistas De los que me vinieron En el tour Porque Están todos Menos la que necesito Y pues nada Ay que cool Estoy aquí Cozumel Ya estoy aquí En el centro Me parece O al menos La explanada De Cozumel Porque allá atrás Veo el palacio municipal Todo Un relojito Está precioso Este lugar Como todo Aquí Quintana Roo Está preciosísimo Estoy enamorado De Quintana Roo Se siente increíble De Quintana Roo Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué les digo? Es hermoso estar En este tipo de lugares Es... Y esta vez no se lo hiciste Yo vine a ir Es increíble Pues bueno Si puedes Algún momento de tu vida Hazlo, aprovecha, disfruta Yo pude hacerlo de manera austera Vine, quise disfrutar Quise venir a conocer Y estoy haciéndolo Es bonito Les recomiendo que si se den la experiencia Júntale, 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 júntale Pabájale, chíngale Así como yo también lo he estado haciendo Chingarle, chingarle, chingarle Todos los días Y por aquí estamos Es por aquí No lo calienta Gracias por ver el video Estamos de vuelta aquí en Playa del Carmen Y en este pasillito De repente me volvió el fotógrafo O sea, que el fotógrafo que yo adentro Y pues les ofrecía A las familias con su celular Obviamente algo así Por amor, esta vez sí Por amor al arte Y pues ya Ahí se llevaron sus fotitos Y qué mejor, ¿no? Pero bueno, ya nos vamos ahorita Al departamento A bañarnos A descansar Y pues así Va Este... Pues nada Por el penúltimo día Mañana nos toca trabajar Estuvo bueno Me gustó Me encantó Conquistamos Cozumel Al fin Al fin Hemos conquistado Cozumel Feliz Hey, ¿qué tal amigos y amigas? Muy buenos días Espero que estén de maravilla Así como yo estoy feliz Estrenando gorrita Y ya Con equipaje Listo Ya para hacer check out De aquí De playa Me voy hoy Y... Bueno No hoy Pero en la madurada de hoy Para amanecer mañana Viernes Me voy Tengo que pasar Cuatro pinches horas En el aeropuerto Antes de irme Y pues bueno Ya ¿Qué les digo, no? Mañana va a ser un día pesado Hoy va a estar más relajado Porque Todavía tenemos actividades Que hacer hoy Voy a verme con unos clientes Para planificar unas cosas Sobre uno de sus videos Que vamos a hacer Allá en Ciudad de México Afortunadamente Espero que sí Y que todo salga bastante cool La empresa la tienen aquí Pero pues vamos a A hacer Unas Unas coberturas de video Allá en Ciudad de México Y aquí creo que no se va a poder hoy Lo vamos a hacer allá Y aparte Nos toca hacer una sesión De fotos de pareja La verdad Creo que va a estar cool Lo vamos a hacer en la playita Vamos a hacer Este Unas sesiones allá En la playa En un Este En un parque De acá de Cancún Y todo Y todo Pues ahora sí Casi casi Cerrar con broche de oro Y me voy a ver con una amiga Para cenar Y platicar Antes de que yo me tenga que Volver Al aeropuerto Que todo salga bastante bien Pues nada Son aquí Y aquí Es que Como no traje el cargador De mi reloj Lo he estado apagando Y prendiendo Para que no Se me acabe tan rápido La pila Porque me queda 13 Hasta donde vi El día de ayer Y son las 8.54 De la mañana Ya Tenemos Sol Ya tenemos Ya estamos listos Me levanté desde las 6 De la mañana Es la costumbre Ay Está pesado Pero bueno Así disfrutas más el día Y es más rendidor Pues nada Vamos a prepararnos Que viene un jueves Interesante Vamos a ver Pues bueno Ya estamos aquí En lo que es Cancún Estamos en esta esquina En esta cafetería En Eider Y estoy esperando A A que pasen por mí A ver Es que voy a ver Estos clientes A su casa Y toda la onda Y solo Estoy esperando A que llegue La chica Que va a pasar por mí Para llegar Para ir a su casa Y toda la onda Güey Un asistente Va a pasar por mí Que locura Esto es otro mundo Esto es otro mundo Pero bueno Es divertido Es entretenido Porque Son vivencias Aquí la gente Ya lo ve normal Uno pues Si se sorprende Con eso Que Ya es mi segunda Tercera vez Aquí en Cancún De esta semana Que Que Choferes O gente Que trabaja Con los meros dueños Pasan por nosotros La semana pasada Con 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 mi compadre Y con Nichel y conmigo Y ahora Yo solo Conmigo Está Buenísimo Pues vamos a ver Que Que tanto podemos arreglar Aquí en Cancún Para el mundo Pues nada Esperemos Pues bueno Estamos haciendo aquí Unas tomas de fotografía A una parejita De aquí ya Ya tenemos La boda Va a ser allá En la Ciudad de México Pero Tenemos un bonito jardín En la parte de acá atrás Una vista preciosa Ahorita primero Vamos Estamos haciendo Fotos Aquí en En este cachito Antes de mojar el vestido Porque no quiero que se vea Mojado el vestido Y toda la cosa Pero el lugar Está precioso O sea Tenemos una vista Increíble allá atrás Preciosísima Encantado De trabajar hasta acá Pues bueno Ahorita Vengo Voy allá adentro Porque estoy estando El calor está Algo fuerte Pero bueno Es parte de Y está chido Vamos Vamos bien Vamos con un buen inicio Una buena actitud Y vamos a empezar La verdad No es que me queje Pero Me tocó este asiento Justo iba a elegir Mis asientos Mis vuelos Y todo Pero me tocó este Premium Sin yo tener que elegirlo O sea Ya nada más Tengo que confirmar Que si quiero ese Porque están Los demás Hasta abajo Y hay libres Aquí en medio Y toda la onda Pero Me tocó este Listo Pues ya nos vamos Ya Otra vez Pero Parece que nos Nos volveremos A ver en octubre Así que Nada de que chillan A subirnos Al avión Pues bueno El club No está nada mal Está Está bueno Está Lo cual está Surprende Y Este está Poquetón Solo Que está Muchísimo Levanto De acá La manchita Y ya Quien está Que duro No lo ocupa Como la saca No está mal Premium No está mal 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 No está mal